bienvenidos a un novio chicos en el día de hoy bueno vamos a jugar con uno que se llama retro xg y bueno también está en llamada si quieres decirle algo a la gente puedes decirle hola bueno muchachos y eso bueno es un sub mío que en el día de hoy vamos a jugar porque tengo su número y bueno vamos a echar un pvp él es de américa del sur y bueno en américa del norte elevando cientos de ping dice de media y en europa 400 entonces a mí en la n me van de media 100 y bueno pero en a ese no me diría también sería mucho desequilibrado pero no puedo hacerlo en la n aunque sea más complicado para él que para mí que me parece extraño pero bueno vamos a jugar en a n muchachos porque llena ese imposible en ahí no todavía consigo aunque sea un poco complicado pero es mejor que otra cosa y bueno será un poco de pep ni patada en el aire hasta 5 el quebro a 130 ah vale ok perfecto 130 está perfecto no está normal 130 de bachaba a ver a ver a ver a ver no ahhh No, no, y eso, y eso No me da, creo No, uno cero para el tío Que mierda he hecho, pero bueno, uno cero para Bro, pero, ¿cómo quieres que te llame, bro? ¿Cómo, bro? ¿Cómo quieres que te llame? No, me llamo Renela ¿Cómo? Eh, Renel Vale, muchachos, le voy a llamar Renel Pues uno cero para Renel Ya que no se hace de eso Ah, pero, pero podemos pegarnos, ¿no? Sí, sí, vamos a pegar Pero vamos a pegar A lo largo del sonido, eso le destumble Uno a uno Bueno, uno a uno, vamos muchachos Tengo desvantajas Y ventajas en alien La primera desvantaja es que, bueno, me va el ping peor Me va más pesado Y se me atrasan, eh, pues el salto no tanto Pero más, eh, los emoticonos, muchachos Y eso es Bueno, dos, uno Y ese es un punto malo Pero hay otro punto bueno de eso Que se me atrasan los emotes Pues bueno, también es un poco malo Pero otro punto bueno Es que cuando voy a meter un bombado Como vosotros sabéis Los de PC Pegan mejor ¿Por qué? Porque pueden darle al puño Y al salto a la vez Y en móvil pues tienes que darle al puño Y luego al salto, ¿sabes? No es tan igual Y por eso no es tan fuerte Y tan bueno Pero como se me atrasa el puño Entonces cuando yo meto el doble salto Tipo se me mete a la vez Y los puños que meto Los bombados Son como si fuera de PC Por eso el que le metí de pared Pues bueno Pues para Bueno, pues Me parece que ha sido un poco más fuerte de lo normal Eh, pero bueno También hay un poco De ventajas Y desventajas Y desventajas Pero dos, uno Vamos perdiendo ¡Buen body! Dos, dos Vale, muchachos Quinta partida Vamos dos, dos Es hasta quien llegue Primero a cinco ¡Uf! Cabrón Tío Un poco mal el timing Pero si cojo bien el timing Bro ¡Gracias! Ay, no, se hizo mi truco No sé si atravesóis O se hizo mi truco De escalar bloques No Mirad Voy a hacer mi truco ¿Veis? De escalar bloques Ah, what, what? Ah, creo que volví Es que no sé No lo vi Creía que te estaba alejando Para atravesar Toma Tres, dos Bueno, tres, dos Vamos ganando Acordaros que Hasta quien llegue Primero a cinco ¡Ah! Body, ay No Me hago mi truco No, no me sale No, que no me sale Mi truco Que no me sale mi truco En A, N Vale No, quería hacerle un body Pero no ¿Body? No Nada, tío Me voy a arriesgar A hacer el aroma A ver si me sale No Me iba a salir En A, N Vayan la unión Bueno, muchachos Tres, tres Vamos No, muchachos Vamos Tres, tres Siguiente partida No Ala Y es el volumen Del estambul Muchachos Ay, bro What What No, no me la creo Cuatro, tres Ay, no Fíjense Escucha el volumen Del estambul Desde aquí No Ya acabó Si Acabó Vol 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 ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡No, no, no! ¿Y eso? No me voy a arriesgar porque vamos... ¡Eso! ¡No! ¡Vamos 4-3! ¡Vale! ¡4-4! ¡Ahora es la grande final! ¡Vale muchachos! ¡Ahora es la grande final! ¡Vamos 4-4! ¡Después de la parada con Bodhi! ¡Uy! 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 ¡Ahora es la. ¡Emena! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Nah! No, no me la creo No, sé que es la final Pero me haré Roma Bueno, no importa muchachos Me quería hacer la Roma aposta Pero vamos a terminar por aquí Pierdo 5-4 Bueno muchachos, aún así voy a terminar por aquí Porque un compañero amigo también ahora quiere jugar conmigo Que hace tiempo que no juego con él Entonces no olvides dejar un video de acaso Y suscribiros con la campanita Nos vemos la próxima